...tiene que ver con los puntos de vacunación. Estamos en uno de ellos, a Historia de la Mañana. Te saludo, Edmundo Gutiérrez. Muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Así es, estamos en uno de los puntos más grandes de vacunación para las personas mayores de la tercera... mayores de 80 años, mejor dicho, para ser específicos. Aquí, en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, en la Facultad de Ciencias de la Salud Humana, y nos encontramos con su decano, el doctor Reinero Vargas, que nos explicará un poco cómo funciona este centro desde hace cuánto y cuántas dosis tienen. Doctor, buenos días. Muy buenos días. En realidad, muchísimas gracias por la entrevista. Este centro es un centro de especialidades médicas que nosotros lo tenemos cabalmente para eso, para hacer atención médica. Pero en vista de la emergencia sanitaria, se determinó que este centro trabaje al 100% solamente como vacunatorio. Es un trabajo muy coordinado, un convenio que hicimos con el CEDES y con la Red Centro. Y este centro vacunatorio hace más de seis semanas que está trabajando de forma ininterrumpida. Empezamos directamente con la segunda fase de la vacunación que correspondió al personal de salud, y esa fase ya se ha cumplido. O sea, prácticamente la mayoría de las personas ya han recibido incluso la segunda dosis. ¿Y ahora esperan a las personas mayores de 80? Desde el día viernes, por determinación, evidentemente, porque son determinaciones departamentales del CEDES y nacionales, como no llegó un gran lote de vacunas, un lote limitado, entonces se ha empezado con la primera dosis para personas mayores de 80 años. El día viernes tuvimos, de verdad, que muchísima aglomeración, vale el término, que eso es lo que hay que evitar. Y a partir de hoy día, he visto el último comunicado del CEDES, hay 11 puntos de vacunación. Este es uno de los centros, evidentemente, uno de los más conocidos, porque, como le decía, son más de seis semanas ininterrumpidas que estamos trabajando, y bueno, estamos ya prestos ahorita, porque en realidad la universidad lo que ha puesto es todo el ambiente. ¿El viernes a cuántas personas se vacunaron, doctor? El viernes, en total, se vacunaron entre primera y segunda dosis, alrededor de más de 800 dosis, se hicieron cerca de mil dosis, se concluyó el día viernes. ¿Podemos ver el centro? ¿Podemos pasar, por favor? En realidad, mire usted, este centro, como le decía, hemos logrado hacerlo de una manera tal. Este es el primer paso, y quizás es el paso donde las personas se molestan un poco, porque es el que hace como un cuello de botella. El registro, ¿no? El registro, y este registro no se lo puede saltar, porque es cuando se registra el tipo de vacuna, el nombre de las personas, y es cuando usted sale casi prácticamente con su carnet. Entonces, este primer punto es tremendamente importante. Luego aquí tenemos, pasamos un poquito, y tenemos los dos vacunatorios, este es el vacunatorio para segunda dosis, porque, o sea, el mismo hecho de que ya se hubiese vacunado persona, significa que ya van a volver para su segunda dosis, en el tiempo que se les termina. ¿Aquí se los vacuna, entonces? Aquí se hace segunda dosis, y en este otro ambiente, se hace lo que significa la primera dosis de la vacuna, a la gente que está llegando. Y la tercera, el otro espacio, es que es un tremendamente importante, porque ahí tenemos que poner la observación. A Dios gracias, estamos preparados, pero no hemos tenido ninguna contingencia con ninguna de las vacunas, y en este lugar es donde los pacientes hacen la observación, que mínimamente debe ser de 20 a 30 minutos, ¿no? Eso es lo importante. Ahora, nosotros estamos trabajando, porque lo que nos preocupó muchísimo, y eso gracias al rector y a las autoridades de la universidad, al HAF que tenemos en la facultad, hemos hecho que, como usted ha visto, todavía tenemos sillas aquí adentro, porque se las va a sacar las sillas, porque viene mucha gente. Y lo estamos viendo, ¿no? Porque ya hay personas que están fuera esperando, bueno, la mayoría, mayores de 80 años, su dosis, ¿no? Así es, y entonces lo que estamos queriendo es dar, eso es lo que pedimos, porque este trabajo tiene que ser de todo. No podemos tratar mal a la gente, y evidentemente hay que dar condiciones. Entonces se ha pedido, y a partir de hoy día, el señor rector se ha comprometido a instalar dos tollos grandes, porque no nos olvidemos que puede llover, hay sol, pero hay que ponerle condiciones a las personas. El centro está perfecto para trabajar, pero viene la fase donde la gente está esperando, y eso hay que tratarla de mejor manera. ¿De qué hora, entonces, ya para cerrar esta entrevista, está abierto el centro para que vengan la gente? Está programado de 8 de la mañana a 4 de la tarde, en forma continua, en forma continua, en forma continua. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Nicola, ¿alguna consulta? Sí, tengo una consulta que al ciudadano le interesa, y precisamente estamos hablando de las personas de la tercera edad, y nos encantaría conocer, si el doctor nos puede dar este dato, ¿cómo van a hacer, cómo van a manejar esta situación? Tomando muy en cuenta que son largas filas, y muchas horas de espera, ya vemos ahí a las personas de la tercera edad. ¿Será que algún miembro de la familia puede hacer esta fila para que no sea tan cansador, para que no sea agotador, para que nuestros abuelitos, pues, tengan también las condiciones? Claro que sí, Nicola, el doctor lo está escuchando y va a responder a su pregunta. Muy buena su observación, en realidad eso es lo que pedimos, y por favor, cuidemos a nuestros adultos mayores. No podemos exponer a estas personas que son vulnerables a larga fila, al cansancio, deshidratación. Entonces, obviamente, lo ideal es que la persona, su persona de familia, sea la que haga, pues, la cola por ello, y el momento cercano ya a la vacunación, pues, tendrá que pasar, porque el único requisito que se tiene es el carnet de identidad. Entonces, pero, tenemos que cuidar a nuestros adultos mayores, eso es tremendamente muy importante lo que usted ha dicho, y es lo que debemos hacer. No expongamos, no arriesguemos con nuestros adultos mayores, no abusemos de ellos, y porque a veces, por la desesperación, los estamos haciendo madrugar. En realidad, la vacunación empieza a las 8 de la mañana. Alguna otra persona debería ser la que debería familiar con su carnet, empezar el proceso, para luego, cercanos a las 8, ya, pues, ingresen ellos mismos. Respondida la pregunta, Nicol. Correcto, muchas gracias. Quiero agradecerle por su amabilidad, el doctor, por recibirnos a 8 de la mañana, y estamos ya viendo algunas personas que desde tempranito, ¿no?, han ido a este centro de la Universidad Autónoma, Gabriel René Moreno, para poder vacunarse. Se está recibiendo solo la segunda dosis, y también se está vacunando a personas mayores de 80 años. Muchas gracias por este contacto. Gracias.